Y creo que no son objetivas, siempre tienen un punto, o tienen una cualidad, o tienen algo que las impulsa para hacer formar una opinión sobre distintos temas. Ejemplo, hay muchas veces que hay canales, como hicimos la vez pasada, hicimos el cuadro de todos los canales, que tienen cierta orientación política, económica, entonces, al estar involucrados en ciertos grupos, en el cual podemos ver que se respite un patrón en el cual ellos informan siempre para un lado, y tienen la información, o la hacen ver, haciendo quedar bien a alguien y perjudicando a otras personas. Esto lo podemos relacionar con la posverdad. Traté, Lautaro, que voy a ir moderando las intervenciones. Ahí, Mateo, un minuto de exposición. Dale, dale. Y, bueno, primero que nada, concuerdo con Lautaro, con el tema de que hay mucha subjetividad, ya sea en la exposición de qué noticias van a transmitir cada canal, y a la vez, también en la noticia en sí. Por ejemplo, bueno, hay como decir, Lautaro, el concepto de posverdad, que más que nada se centra en la emoción. Bueno, ya hemos ordenado el debate. Vayamos primero, trabajando sobre esta idea de objetividad de la información, y después, digamos, vamos a ir produciendo el resto de los temas. Bueno, bueno, con el tema de la objetividad, hay noticias que vos ves, y, no sé, como dijo Lautaro, lo político, se desguían mucho. Y hay noticias que, también, ya sean razones políticas, sociales, capaz que agarren y ven una imagen, no sé, de una persona de clase baja, y ya la agarran y le empiezan a decir cosas que se roban, y cosas relacionadas a malas acciones, y ya las noticias se van como yendo, y, bueno, más que nada, va medio mal, no sé. Inés, ¿tenés un minuto ahí para exponer? Bueno, creo que primero hay que partir de la base del debate del año pasado que vimos sobre objetividad y subjetividad en las noticias, ya somos conscientes de que nunca hay objetividad en las noticias, siempre hay intereses que van por detrás, y vinculándolo con esto de la política y de la sociedad, es evidente que cuando estos intereses premian por encima de la intención de informar, se generan estos estereotipos de lo que está hablando Mateo, en los que es imposible distinguir cuando realmente está intentando transmitirse una información, y cuando hay todo un interés por detrás que está intentando o criminalizar a un grupo, o generar un prejuicio, o lo que sea, que lo que hace es perder la objetividad, la intención de la noticia en el medio de todos esos intereses, haciendo que sea imposible realmente estar informado. Bien, es cierto, digamos, que es imposible hablar de objetividad, digamos. Ahora, ¿esto quiere decir que toda esa circulación, toda esa masa circulante de informaciones están hechas en base a mentiras, o puede haber algún criterio de verdad, entre comillas, que opere, digamos, a favor de que haya una información confiable, por ejemplo? ¿Querés empezar Inés? Y ahí está lo que está interesante, que tengan intercambios, en la medida de lo posible, que no sean perfectamente armoniosos, sino que justamente aparezcan puntos de vista diferenciales. Bien, creo que, si bien, obviamente, las noticias no son objetivas, siempre están dentro, se escriben y se transmiten dentro de un marco de realidad. Hay ciertas cosas que, por más de que las digan los medios, y que las invitan, se vean en redes sociales y demás, no pueden ser creíbles por el simple hecho de que es totalmente alejado de la realidad. Entonces, se sustentan sobre una realidad, pero esa realidad se va distorsionando, por eso se dice que las fake news son mentiras disfrazadas de verdad. Hay un interés que se camufla dentro de la verdad de algo que puede ser creíble para así poder transmitirse a la sociedad, y que la sociedad lo consuma, lo adopte como propio, y nada, y pueda considerarlo como que sí es una noticia real, porque dentro del contexto es medianamente creíble. Bien, te introdujo con este tema, Mateo, y estaría bueno que por ahí aparezcan los puntos de vista diferenciales, los matices. Decía que hay una base de realidad, digamos, en los hechos, con los acontecimientos narrados. Después, digamos, lo que justamente aparece, y interviene son las versiones de cada medio. ¿Cómo podés completar la idea de lo que acaba de decir Inés? Desde esto sé que estoy indicando, para, bueno, y después, bueno, Lautaro también intervengan más o menos un minuto en intercambios. ¿Empiezo ahora? Sí. Sí, yo, bueno, creo que como en las noticias se explica una fracción de la realidad, y depende también del punto de vista que venga la noticia. Si la cuenta cierta persona, o sea, un empresario, va a tener cierto punto de vista, y si la cuenta, por ejemplo, una persona que esté afectada, por ejemplo, cierto empresario, roba algunas tierras o algo, va a ser diferente la noticia. Entonces, ahí como que la subjetividad entra, y va variando, ya sea por dónde quiera entrar el medio de comunicación, y qué quiera apoyar. Bueno, qué quiera apoyar el medio de comunicación va a ser influenciado por cosas que le convienen, ya sea plata, o influencia política, social, y qué tal. Bien. Ahí está. Lautaro, sí, sobre lo que acaban de poner las compañeras. Sí. Sí, creo que en toda noticia hay algo de verdad, porque necesita tener como una materia prima para a partir de eso desarrollarse, y siempre quien esté expresando la noticia va a tomar esa verdad, y va a ponerle además rasgos que puedan hacerla para generar cierta emoción o ciertas sensaciones en quien la va a escuchar. Muchas veces depende, como decía Mateo, de en qué postura esté yo. Siempre va a haber dos posturas, o muchas posturas, pero va a ser defendiendo, tal vez puede ser atacando la noticia, diciendo que es todo lo contrario, pero siempre va a haber un enfoque bien claro, y siempre se va a buscar disfrazar la verdad, o armarla, hacerla bien bonita, para que aquel que la esté leyendo en su casa, o la esté leyendo en el trabajo, pueda leerla, o pueda verla, y puedan sentirse convencidos, o que las personas que están tratando de meter este mensaje, puedan convencer a la gente de que lo que están leyendo es verdad, que hay un poco de verdad, pero lo que ellos disfrazan es creíble, y muchas veces eso es lo que más llama la atención, cómo lo cuentan, cómo lo hacen, cómo adornan todo eso, para capaz decir una verdad que no tiene tanto de verdad, pero en un principio sí, una materia prima que se usa para envolver todo esto. Bien, se entiende entonces esta diferencia para hacer un cierre de sentido entre el acontecimiento que ocurre, en términos de lo que llamaríamos realidad, que no dejan de ser representaciones también humanas, pero que bueno, tienen esa base, digamos, de acontecimiento factible, que ocurrió, y demás, y lo que sería después una versión que juega con la idea de verosimilitud, es creíble que resulte convincente en términos discursivos. Entonces, hasta ahí, digamos, hacemos un cierre con esta idea, y ahora lo que vamos a empezar a ver es el tema de, me hago la pregunta, todas las fake news son, recién un poco comentaba Inés, son noticias falsas, o lo pregunto de esta manera mejor, ¿toda noticia falsa es una fake news? Bueno, desde el video que vos publicaste, dentro del material teórico, se hace esta distinción entre lo que es una noticia falsa y lo que es una fake news, que básicamente se basa, esta diferencia se basa en la intencionalidad. Cuando una noticia falsa se publica por errores en la fuente, o por errores de redacción, o por un error humano, simplemente una equivocación, esta noticia se corrige, es eliminada, y se pide disculpas abiertamente. En cambio, en la fake news, hay una intención de disfrazar, de crear una información, que en realidad no es verídica, digamos, con un propósito, o sea, no es por una casualidad, o porque simplemente se dio así, sino que hay una intencionalidad detrás de eso, que es lo que permite, digamos, manejar la opinión pública, que podría ser, que es en realidad, uno de los principales objetivos de las personas que se dedican a hacer las fake news. Y también, un detalle importante es que las fake news están diseñadas a partir de dos elementos principales, que es lo que hace que llamen la atención. Para empezar, la novedad, es el efecto de decir, wow, esto nunca me lo hubiera esperado, y segundo, la sorpresa, que es lo que impacta, lo que llama la atención, lo que te hace ver el titular y entrar ahí y creerte todo lo que dicen, porque está tan bien diseñada y está armada de una forma en la que inevitablemente a vos te va a llamar la atención y te vas a meter ahí, y leyendo la noticia vas a creer todo eso, porque ya tenés un impacto y estás abierto a que posiblemente esa información te interese y la puedas creer. Bueno, Lautaro y Mateo, le queda a ustedes entonces relevar, más allá de lo que son las fake news en términos genéricos, como lo acaba de explicar Inés, traten, digamos, de situarlas en tonos específicos. Por ejemplo, medios de comunicación por un lado y redes sociales, y si pueden, esa articulación entre cómo rebotan entre uno y otro. Siempre mejor cuando... ¿Sagún, Lautaro? ...diferencial, ¿eh? Podemos hacer un poco de peleita así que tenga más carácter de debate, y no solamente coincidencias. Ok, ok. ¿Y Lautaro empezó a vos? Bueno, dale. Entonces, profesor, porque no te escucho bien. Sería como ejemplificar lo que acaba de decir Inés. No, a ver, ella lo explicó en términos teóricos muy bien. Ahora, lo que me interesa es que ustedes sitúen eso que acabo de decir, pero en el ámbito específico. Los medios de comunicación por un lado, en las redes sociales, y cómo rebotan unos en otros, provocando la mente. Bueno, en las redes sociales se puede ver que como las personas pueden escribir y se pueden expresar libremente, pueden ser personas o un grupo de personas. Acá la circulación es mucho más grande. Hay una información que es fake news, que circula muchas veces más grande que lo que le das en un medio de comunicación, que tal vez tiene otros protocolos, entonces para dar una noticia hay como más pasos a seguir en cambio en las redes sociales. Cada uno expresa su opinión y lo que leyó o lo que comentó que por ahí vio lo puede subir, lo puede con un mensaje de WhatsApp, lo puede reenviar porque piensa que pasó algo así. Como yo estuve investigando un ejemplo con la virus ahora, supuestamente era una mujer, una médica muy reconocida, que decía que era todo mentira, que en realidad era para mantener a las personas en su casa y esto se viralizó en los medios de WhatsApp. Entonces muchas personas estaban asustadas y la misma médica se le dio a decir que era mentira, que ella nunca dijo nada, que esa no era su voz. Entonces cómo era el alcance que tienen las fake news y cómo pueden atemorizar a un montón de personas porque piensan que... Porque muchas veces las fake news son personas que están... O sea, detrás de las fake news hay personas que hacen pasar por otras y toman su identidad y culpa de esta identidad que toman parece más verídica la información. Entonces vos decís si viene de alguien reconocido es verdad y esto muchas veces en las redes sociales no se puede controlar porque no hay tantos medios de cómo controlar si fue o no fue. Entonces esto genera un impacto muy muy grande y el 70% de las veces se puede... Perdón, el 70% es un alcance de lo que alcanzan todas las fake news que sería un montón porque hay muchísimos usuarios. Mateo, ¿algún punto encontrás alguna no coincidencia con lo que acaba de decir Lautaro? ¿Alguna cosa diferencial? ¿Un artista distinto? Yo la diferencia que... Yo la diferencia que encuentro con Lautaro es que no solamente lo conocido, o sea, la gente que conocía los famosos se divulgan mucho en las noticias falsas o verdaderas de ellos, sino que también las noticias que son divulgadas en cantidad y las ves en todos lados. Las empecé a ver en cualquier red social, Facebook, Twitter, y la empecé a ver muy seguido, muy seguido, y ahí se empieza a ser como más verdadera, en cierto sentido, porque al verla de tantos lugares, ya como que tenés varias fuentes, y la verdad las fuentes no son confiables, tendrías que chequearlas, realmente las redes sociales son demócratas, digamos, puede cualquiera puede escribir y decir lo que quiera, lo que piensa, y ahí ya va cambiando. Bueno, con el tema de los medios de comunicación, antes eran como más serios, porque era muy difícil llegar a conseguir ciertos medios de comunicación, y eran como, tenían mayor influencia sobre la sociedad. Ahora ya con las redes sociales ya podés ir guiándote por donde vos quieras, tenés la elección de dónde podés sacar la realidad. Yo quería dar como ejemplo lo que había puesto en la en la información que había hecho, el ejemplo de Orson Welles, que en 1938 él hizo un radioteatro, para poder experimentar los alcances de los medios de comunicación de esa época, y él haciendo un chiste, hizo este radioteatro que se llamaba La Guerra de los Mundos y hizo como una historia donde los extraterrestres llegaban a Estados Unidos y invadían, y así las personas tuvieron mucho pánico y terminaron gente haciendo desastres, y hubo un caos en la sociedad y además hubo muchos asesinatos y suicidios. Después con los medios en la actualidad sigo... Hagamos una pausa porque dijiste algo por ahí allá al inicio del programa que decían que las redes sociales son demócratas, que instalan prácticas más democráticas. Inés, ¿estás de acuerdo en eso? Yo creo que en realidad es increíble que todos tengamos la posibilidad de acceder a dar nuestro punto de vista y que bueno, obviamente siempre teniendo determinados recursos, principalmente un dispositivo e internet, pero creo que en este aspecto y en este contexto y sobre todo hablando del tema del que estamos hablando, creo que hay que tener cuidado entre lo que es la libertad de expresión y la libertad de información. Hay una cosa que no debe permitirse que es que cualquier persona por tener un usuario que sea real o no vaya por ahí por las redes transmitiendo, diciendo cosas que en realidad pueden poner en peligro a otros. Creo que si bien sí son democráticas en el aspecto de que cualquiera puede tener acceso, siempre hay que tener un límite, no tiene que ser un libertinaje digamos de opinión en el que se pierda la ética, la moral y el respeto y siempre hay que, siempre que sean utilizadas debemos apelar al bien social y no a la maldad porque desde las redes y el anonimato se puede hacer literalmente cualquier cosa y podés usar muchísimo daño, cosa que obviamente no es positiva entonces creo que es importante el uso responsable de las redes sociales que por más de que sean demócratas y de libre acceso hay una responsabilidad por parte del usuario porque no sabés qué alcance puede llegar a tener tu mensaje y cuánto puede repercutir. Bien, lo pregunto de esta manera, la democracia... Sí, dale. Dale, quería agregar que de la democracia de las redes sociales tampoco es tan democracia sino que a la vez aparece o sea los que tienen mucho poder por ejemplo no sé algunos políticos pueden ir censurando van eliminando páginas y van sacando ciertas cosas por ejemplo cuando se filtra algún video de algunas personas de algunos famosos haciendo no sé haciéndole bullying a alguna persona o algo inadecuado los borran los que o sea al tener mucho poder borran y a la vez ahí como que se pierde cierta democracia de las redes. Bien, está bien por ahí por donde vas pregunto la democracia en el acceso a las redes sociales tiene un correlato exacto con prácticas democráticas entre los usuarios y sus intercambios ¿es lo mismo tener democracia en el acceso que existan prácticas igualitarias democráticas en los intercambios que se generan entre usuarios? ¿Lautaro? No entendí la pregunta. Bien ahora por lo que entendimos es que cualquier persona que tenga un dispositivo y la posibilidad técnica de acceso a las redes y el derecho y el derecho básico constitucional de libertad de expresión tiene un acceso digamos democrático ¿es acceso democrático implica un correlato exacto en las prácticas hay igualdad digamos en los intercambios de usuarios? Y no porque siempre hay algunas personas que tienen como decía Mateo cierto poder o porque tienen una figura reconocida o porque son influencers y muchas personas lo siguen por sus ideas o su contenido muchas veces cuando opinan algo puede tener una mayor repercusión o más apoyo que otra persona que tal vez no tiene tanto conocimiento y si critica como se llama si critica alguien que tiene poder o si justo lanza una información que es clave porque va en contra de una corporación puede ser muchas veces estos pueden ser censurados pueden ser eliminados bloqueados y esto entonces no es tan justo un estén igualitario como la información que tiene alguien siempre es lo mismo una pelea entre famosos que hay un revuelo imaginario muy grande que sale en todos los lados que si una persona con razón ataca a otra que es más conocida si se puede decir y esta conocida en vez de responderle o hacer otras cosas lo silencia lo bloquea lo elimina y ahí se queda todo entonces no es tan igualitario bien Inés ¿coincidís? no hay un aspecto que puedas encontrar ahí como que es un punto de vista distinto diferencial de que vaya por otro lado si bien creo que lo que están diciendo es acertado también creo que está bien que haya determinados organismos o páginas que puedan acceder a lo que dicen los usuarios y en caso de que lo que no sea lo que estén diciendo no sea cierto puedan censurarlo creo que está bien creo que no hay que en el medio de la infodemia no podemos permitirnos que cualquier información falsa repercuta en la sociedad es verdad esto que ellos dicen sobre las personas que influencers digamos que tienen acceso a bloquear a quien quieran por el poder que tienen en ese aspecto como que se acota un poco esta libertad que dan las redes sociales creo que también como usuarios responsables tenemos que tener cuidado de no andar divulgando cosas que no son ciertas o insultando libremente por la supuesta libertad de expresión que nos dan las redes también creo que el respeto nunca debe perderse por más libres que seamos de decir lo que queramos es lo que también se vincula mucho con el tema de los trolls y todas estas cuestiones de el odio de expresar el odio aprovechar el anonimato para para decir lo que uno quiere sin importar quién lo lee y quién lo recibe y cómo le pueda afectar creo que hay cuestiones humanas éticas y morales que nunca deben perderse que por más libres que seamos en las redes sociales y decir lo que queramos tenemos que respetarse en ciertos puntos como para que también la convivencia dentro de las redes sociales sea pacífica porque por más de que uno esté en su casa atrás de una pantalla y haya otro en su casa con su pantalla hay una cierta tensión hay una movilidad de usuarios que se crea se crea con una especie de ecosistema en el que las personas se vinculan entre sí no físicamente sino virtualmente pero no porque sea virtualmente es menos impactante para las personas que se vinculan entonces creo que los valores que nos enseñan para convivir en sociedad también deberíamos aplicarlos en redes sociales para no perder la humanidad principalmente porque no sabemos quién está del otro lado y si bien hay que cuidarse justamente porque no sabemos quién está del otro lado también tenemos que cuidar a la otra persona porque no sabemos los problemas que puede llegar a estar teniendo como le puede afectar lo que digamos bien Inés me pregunto en este orden de convivencia relativamente armoniosa que justamente es todo lo contrario que ocurre en las redes donde justamente lo que garpa y lo que hace mover a la red social por ejemplo a Twitter que es la más de trinchera es justamente que haya digamos diferencias y que haya ataques y no justamente que sea una comunidad armoniosa todo lo contrario pero en el caso casi fuera que se pretendiera esta especie de armonía de convivencia en la comunidad de las redes y demás ¿qué sería el árbitro que fijara los criterios protocolos de acción y que en todo caso se convierte en el juez moral digamos sobre lo que el hasta dónde hasta dónde llega o no llega la libertad de expresión de cada usuario para decir lo que cree bueno ¿cómo hace el mecanismo de regulación Lautaro? y creo que eso ya sería muy difícil que una persona o un grupo objetivamente diga esto se puede por este motivo o esto no se puede porque para lograr algo armonioso tendría que como dijiste vos alguien que controle todo pero para que controle todo también tendrán que elegirlo y para elegir alguien que controle creo que no habría armonía sino siempre habrían disputas porque alguien que tiene una opinión que está a favor de algo puede querer o presenta un candidato y la otra parte también presenta entonces ahí habría conflictos entonces se quiere buscar una armonía pero en ese aspecto yo creo que habría un conflicto y se contradicirían mucho y sería muy difícil que una sola persona o un grupo actúe como un organizador y actúe como un moderador y que diga esto es cierto o no sería lo ideal pero creo que no hay herramientas necesarias en este momento en la sociedad va en el mundo como para poder decir y que esto se cumpla que si vos decís algo fuera de lugar que no tiene ningún sentido que pueda herir o lastimar a un grupo de personas sería lo ideal que se controle pero sería muy difícil porque tal vez hiere a un grupo de personas que tienen un pensamiento político yo de kirchnerista entonces si lo que quieren y lo que controlan capaz que no tienen un pensamiento tan kirchnerista capaz que lo dejan porque les parece que no está tan fuera de foco que no está tan mal lo que dicen entonces será muy difícil regular ¿cómo ves esto? digamos encontrás en lo que son los compañeros alguna diferencia algún punto de vista que te gustaría presentar yo el punto de vista diferente que veo es que por ejemplo la idea de tener un moderador y que sea una red pacífica es creo que nada es muy difícil y sería ya desigual eso desigual y estarías contradiciendo lo pacífico porque claro al tener un moderador va a tener una persona mayor jerarquía que las otras y ese admin que se podría decir que va a ir eligiendo que quiere que la gente siga escuchando y que no va a ir eliminando ciertas personas o ciertos mensajes y ahí se va a perder la democracia bueno ya cuando tenés a alguien que puede elegir quién puede hablar y quién no ya sería un autoritarismo o sea ya cambiaría el término que conocemos de las redes sociales ahora de ser de que cada uno puede hablar cada uno puede poner su opinión ya sea que aunque haya bots que empiecen a spamear todo o digamos a divulgarlo demasiado ya se pierde y ya sería como no sé si volver para atrás pero por ejemplo antes los medios los más media que habíamos visto que era un medio de comunicación y ese iba dirigido a cada cabeza de cada familia y ahí se iba divulgando la información ya sería como otra escuela en ese sentido Inés vos querés decir algo sí en la actualidad existen mecanismos de regulación digamos en determinadas redes principalmente YouTube que es como el que más restricciones pone más regulaciones y después está Instagram que con políticas de convivencia digamos en redes para el uso de los usuarios censuran determinados contenidos porque creen que pueden ser perjudiciales para otros entonces eso es lo más cercano que hay a un mediador y a una persona que se encargue de hacer pacífico y sano el entorno de las redes de hecho hay varias políticas por ejemplo en Instagram en el que las personas por cuestiones de más o menos likes o más o menos seguidores Instagram implementó una política en el que ya directamente las publicaciones no se muestra el número exacto de likes sino que por ejemplo se dice a tal usuario y decenas de personas más le gustan esta publicación o cosas así por el tema de que necesitan hacer que sea un entorno un poco más agradable lo que sí por ejemplo redes sociales como Twitter no disponen de estas políticas por eso es justamente la red social en la que todo el mundo expresa lo que quiere de la forma que quiere y por eso hay tantos conflictos tantas polémicas dando vuelta creo que lo más cercano a generar un ecosistema virtual digamos sano es seguir implementando estas políticas y estas restricciones pero sin embargo que no por eso no se puede hablar de determinados temas que es lo que está pasando en YouTube actualmente que las personas se cargan de hablar de cuestiones del mundo o sobre determinados temas que son complicados por ejemplo en las palabras como violación o coronavirus o contexto hay como ciertas cosas referidas al contexto complicado actual que no se pueden mencionar porque se supone que hieren a la comunidad entonces hay parámetros que son respetables o sea insultar o discriminar no creo que deba ser algo que pueda hacerse libremente y menos si son personas públicas que llega su mensaje a miles de personas pero creo que hay cuestiones que son necesarias hablarlas en lo del tema del coronavirus no creo que debería estar censurado entonces nada si bien estas políticas existen hay cuestiones tan correctas que otras notas A ver pregunto porque hablabas de Instagram digamos que en todo caso justamente hablando de ecosistemas provoca esta cuestión digamos de compartir el momento sublime mi subjetividad en pleno y mi individualidad digamos y bueno entonces en ese registro digamos es más simple tener reglas de convivencia acerca de los contenidos a postear y demás Twitter digamos justamente es un ecosistema completamente distinto que se propone desde otro lugar de hecho Jack Dorsey que era el CEO hasta hace lo sigue siendo pero Paul Singer quien fuera nosotros lo conocemos por ser uno de los buitres de la deuda acaba de comprar una parte importantísima de Twitter justamente para intervenir políticamente a favor de Trump en las próximas elecciones o sea fíjense vos decís el moderador los protocolos de acción las restricciones se manejan a un nivel casi digamos superficial es imposible digamos evitar las cuestiones más estructurales que responden justamente a las políticas de alcance global que tienen otros intereses y otros alcances muchísimo más profundos entonces no quedaría como estos protocolos estas cuestiones pregunto a Lautaro estas normas estas formas de convivencia estas restricciones no quedarían como una especie de a ver de de formas dibujadas de una cuestión muy superficial muy naíz digamos de intervención y en realidad el poder pasa por otro lado sí creo que sí eso quedaría muy sería como para decir que controlan sería como algo que ellos venden para decir que están actuando pero en realidad en la práctica no sé si será tan así ya con que una persona compre una red social para hacerle ganar o hacerle subir su popularidad la popularidad creo que ya ahí ya es algo que todas las personas que estén en contra por ejemplo ahora de Trump que va a recibir una de las elecciones y ahora con lo de coronavirus muchas personas que tal vez no están tan de acuerdo con su gobierno entonces van a quedar tan medio censuradas o no van a poder opinar libremente como hacíamos acá en la democracia que decía Mateo creo que ahí quedaría dejado de lado y sería un autoritarismo como él también planteó sería algo muy difícil de manejar porque ya tenés a alguien que te está marcando que él tiene una postura entonces como que si vos no tenés su misma postura podés correr el riesgo de ser censurado o de tener tal vez muchos bots que te como uno que estamos viendo nosotros los bots que por ahí te te hieren te mandan mensajes tal vez que no son muy lindos por todo para hacerte como repensar tu forma de pensar lo que vos estás haciendo lo que estás escribiendo para generar miedo o sea es todo para generar miedo para generar emociones en nosotros que replanteen las cosas y tal vez se sientan más condicionados a la hora de tirar un tweet una palabra una idea y creo que esto es muy superficial lo que vos decías le pregunto a Mateo hablando de justamente de los bots ¿cómo operan los bots en las redes digamos y si podemos establecer alguna diferencia con los trolls y los bots digamos Inés hablaba justamente de formas de control ¿cómo es que los bots por ejemplo en Twitter tienen tanta potencia y cómo es que las autoridades de Twitter los CEOs los gerentes directores que hay jerarquías muy fuertes no pueden contrarrestar los bots ¿o será que los bots no dejan de ser justamente un elemento necesario para provocar el motor digamos de disputa que es Twitter como red social ¿qué pensás vos Mateo? te mutaste ahí el micrófono Mateo el micro Mateo tu micro primero que nada no tengo Twitter entonces es un poco más difícil de pensarlo pero bueno el motor como decís vos en Twitter es chumberio y sin los bots creo que no no sería lo mismo no tendría el mismo alcance ahora metés algunos bots y ya se hace trending topic algo y bueno eso le hace ganar plata a todo y así van consiguiendo más usuarios porque se hace más famosa la red social y todo ¿cuál es la diferencia entre los trolls y los bots? bueno según por lo que me 70% 70%